Después de muchos años de espera y prometida por infinidad de gobiernos, hoy estrenan otra supercarretera en México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador de Sinaloa, Rubén Mucha Moya, inauguraron oficialmente la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo. Con una inversión de 2.866 millones, se hizo posible la creación de este tramo carretero Badiraguato-Los Frailes, con una distancia que abarca un total de 140 kilómetros y que hace posible la conexión de Sinaloa con el estado de Chihuahua. La inauguración de la carretera que conecta Badiraguato con Guadalupe y Calvo, ha generado un impacto significativo en la conectividad de más de 77.000 habitantes de estos municipios, ubicados en el denominado Triángulo Dorado, zona donde se une Durango, Sinaloa y Chihuahua. Hoy se reporta, que antes de la conclusión de esta infraestructura, el traslado entre estos municipios tomaba casi 6 horas, mientras que actualmente se reduce a solamente 3 horas, agilizando y facilitando el movimiento entre estas localidades. Esto representa una disminución significativa en el tiempo de viaje, especialmente considerando los obstáculos geográficos como la zona de Dolores y la Ciénaga de Silva, que antes prolongaba los desplazamientos. Hoy, después de muchos años, esta nueva supercarretera queda oficialmente terminada e inaugurada y entra en operación al servicio de los pueblos de estos tres estados. Los habitantes de esta región nunca pensaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpliera con esta carretera. Y hoy, lloran de emoción, porque están viendo que la obra está 100% terminada. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la transformación de las vías que comunican a México. Hoy se inaugura el tramo Badiraguato-Los Frailes, en el estado de Sinaloa. Con una longitud total de 140 kilómetros, la modernización de esta obra consta de pavimentación con concreto asfáltico, con un ancho de corona de 7 metros, incluyendo señalizaciones y obras de drenaje. A todos nos ha cambiado la vida, porque los carros, por dañados que estén, funcionan por la carretera. Está pavimentado, han estado viniendo a limpiar la carretera cuando la lluvia, así, pues, es lo que permite que haya acceso más al tráfico, porque cuando hay un deslumbre, pues, no hay mucho, mucho, mucho acceso al tráfico. Antes teníamos que ir a las comunidades a llevar, y era muy difícil, este, una por los caminos, los arroyos y todo, a veces teníamos que quedarnos por allá, y hoy la gente ha subido, este, viene y ella se lleva la fruta. Con una inversión de más de 2.800 millones de pesos, esta obra beneficiará a más de 917.000 habitantes en tres municipios de Sinaloa, impulsando el desarrollo turístico y comercial de la región, ya que los tiempos de traslado se reducen de 6 horas con 40 minutos a 1 hora con 50 minutos. Con la construcción de esta obra carretera, se culmina la carretera federal México 24, que une a los estados de Sinaloa a Chihuahua con una longitud de 480 kilómetros. Durante la construcción se generaron 2.664 empleos directos y 10.656 indirectos. Estas obras facilitan el desplazamiento de personas, así como el traslado de bienes y mercancías. Con la modernización de nuestras autopistas, se genera desarrollo económico para el pueblo de México, sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Estoy muy contento de regresar a Badiraguato, al arroyo de las montañas, al segundo municipio más grande de Sinaloa. Y hoy, señor presidente, me enorgullece informarle que en cumplimiento a su instrucción, hemos concluido la construcción del tramo de Badiraguato a los frailes en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. A pesar de los desafíos heredados y de ser una obra inconclusa, abandonada durante años por las administraciones pasadas, hoy usted entrega una obra concluida, tan anhelada por los habitantes de esta región sinaloense. Con una inversión total de 2.866 millones de pesos, la carretera fue pavimentada con concreto asfáltico en sus 140 kilómetros. Y no solamente fue una capa, señor presidente, instalamos 5 centímetros de asfalto y 20 centímetros de base hidráulica. Todo esto en su longitud, con un ancho de corona de 7 metros e instalamos más de 570 obras de drenaje. Las obras de infraestructura carretera generan importantes beneficios, donde se construyen beneficios tangibles e inmediatos desde el inicio. Tan solo durante los trabajos de construcción, esta obra generó más de 13 mil 300 empleos directos e indirectos en favor de la economía familiar. Concluida esta relevante obra carretera, que beneficiará a 910 mil habitantes, 3 municipios, 560 comunidades, al facilitar el acceso a servicios esenciales como clínicas, hospitales, escuelas, reduciendo de manera significativa los tiempos de traslado de 6 horas 40 minutos a cerca de 1 hora 50 minutos. El traslado de personas y el transporte de bienes y mercancías en mucho menor tiempo se traduce en costos logísticos más bajos y en la llegada segura y a tiempo de productos locales, lo que sin duda contribuye a detonar el crecimiento económico y el desarrollo social de la región. Así, la carretera mejorará la conectividad de la zona norte del país, que solo contaba con tres ejes transversales que cruzan la Sierra Madre Occidental, la carretera federal 2 de Ciudad Juárez a Imuris, la 16 de Chihuahua Hermosillo y la 40 de Durango a Mazatlán. Es de mencionar, señor presidente, que con esta obra carretera se concluye la carretera federal México 24, que une a los estados de Sinaloa y Chihuahua con una longitud total de 480 kilómetros. Es de destacar, señor presidente, que esta ruta será una ruta federal, por lo que su mantenimiento está garantizado en el Programa Nacional de Conservación Federal y conectará a dos ejes troncales importantes, la México 15, que va de México a Nogales, y la México 45, que va de México a Ciudad Juárez. De esta manera, se tiene una opción más de cruce transversal, lo que permitirá que las comunidades de los municipios aledaños tengan acceso de manera rápida y segura a las principales ciudades del norte del país. Se inaugura este camino, esta carretera de 140 kilómetros, con una inversión de 2.866 millones de pesos. Y de esta forma, se comunica esta región de Sinaloa con Chihuahua, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, también de Badiraguato a Parral. Es una carretera muy importante que beneficia a muchos pueblos, comunidades, rancherías, ejidos, municipios. Me da también mucho gusto estar aquí para decirles que vamos a continuar ayudando, porque esa es la función principal de cualquier gobierno. El gobierno tiene como objetivo, como propósito fundamental, conseguir garantizar la felicidad del pueblo. Nosotros tenemos esa misión, el que se logre la felicidad de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.